Mi nombre es María Gabriela Petitán Ruiz, pues hoy lunes nos hemos puesto de acuerdo para plantarnos aquí enfrente de la Catedral en ayuno y en oración, juntamente con la Catedral, con los del caso del ejido Puebla Chenaló y con el caso de mi papá, pues para pedirle más que nada a Dios que nos ilumine, que nos fortalezca nuestro corazón, ya que en el caso mío de mi papá, pues estos días van a ser muy decisivos, muy fuertes, la cual pues queremos fortalecer nuestro corazón en cualquier decisión que tome el tribunal, ya que el 12 de este mes, que va a ser el jueves, el tribunal decidirá si mi papá se lo van a dejar libre o lo van a condenar a sus 60 años. Entonces en eso estamos, en ayuno y en oración, pues para que estas autoridades, pues mediante el Espíritu Santo, pues les toquen el corazón, el alma, para que las cosas hagan con justicia, que eso es lo que queremos, porque mi papá ya ha estado hace 13 años encarcelado injustamente, condenado a 60 años, que esos 60 años pues no lo hemos querido aceptar y por eso hemos estado en lucha y pues independientemente de lo que pase el jueves, si lo condenan o lo ponen a libertad, si en dado caso fuera negativo el resultado, pues vamos a seguir en la lucha, que no nos vamos a cansar de pedir justicia y pues ya abriremos o encontraremos otros caminos, otras puertas para obtener la libertad de mi papá. Tenemos la ayuda del pueblo creyente, empezamos hoy y culminará el día jueves con una peregrinación que van a ser la zona tzotzin del pueblo creyente, que serán 10 parroquias y será una peregrinación que partirá de Soriana hasta aquí en Catedral, que terminará con una santa misa. Bueno, pues pedir justicia, justicia para los desplazados, que les reparen los daños que les causaron y pues para que vivamos en Santa Paz y pues para nosotros también la justicia de mi papá, pues para que se pueda obtener su libertad. Estamos en acciones, tanto mundialmente me atrevo a decir, con diferentes acciones, tanto en el DF, mi hermanito se encuentra allá, también trabajando en esta parte de movilizar y que más organizaciones se solidaricen a este caso y pues obtener la libertad de mi papá. Entonces en eso estamos pidiendo, tanto en otros países están haciendo otras movilizaciones, otros están también en ayuno, en oración, en el bosque también la otra parte del pueblo que no pudo venir, pues también están en ayuno, tanto nuestros viejitos, nuestros ancianos también están en ayuno y oración. Pues que todos estén al pendiente de lo que vaya a suceder en el caso de mi papá. El jueves se decidirá, sabremos si mis papás van a condenar a sus 60 años o nos van a hacer caso al pueblo que hemos gritado varias veces en pedir la justicia y que hemos dicho que es inocente porque el pueblo lo ha dicho que es inocente, tanto también como otras personalidades del medio artístico, político, pues también se han asumado a decir que es inocente y que piden la liberación para que el tribunal pues decida así que se libere. Y pues que estén al pendiente y pues que nos sigan apoyando en estas últimas etapas y de las que puedan seguir también. Gracias.